Si te notificaron alguna deuda fiscal, debes pagarlo dentro de los 30 días hábiles siguientes o dentro del plazo que se menciona en el documento que recibes, ya que puedes obtener reducciones por pronto pago en caso de multas, o si así bien consideras, interponer algún medio de defensa, ya sea un recurso de revocación, un juicio de nulidad o una demanda de amparo. Junto con la notificación, se te entrega un formato para pago de contribuciones federales que contiene una línea de captura y que especifica la fecha límite para pagar, el cual puedes presentarlo en la ventanilla de cualquier institución bancaria o a través de Internet. Es importante mencionar que si no pagas o garantizas el adeudo fiscal que la autoridad te da a conocer, puedes correr el riesgo de ser reportado al buro de crédito y círculo de crédito, que se cancelen los certificados de sello digital que se te hayan autorizado y no podrás emitir comprobantes fiscales para facturar tus operaciones comerciales. Con ello, se inicia también el procedimiento administrativo de ejecución de pago y, por supuesto, puede generar también el riesgo de que pueda ser embargado alguna pertenencia tuya, ya sea bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, marcas, patentes, etc. Por otro lado, al tener obligaciones pendientes de cumplir o adeudos fiscales, tus datos pueden ser publicados en la lista de deudores fiscales en el portal del SAT. Y, pues, si tienes programado participar en licitaciones gubernamentales, la opinión del cumplimiento de obligaciones será negativa y afectaría tus relaciones comerciales. Por tal razón y a fin de evitar que por un desconocimiento al cumplimiento de tus obligaciones fiscales puedas enfrentarte a estas situaciones innecesarias, a este tipo de problemas, te invitamos a que puedas consultar tu situación fiscal de manera presencial o a través de los servicios remotos que el SAT te ofrece mediante el servicio de orientación telefónica gratuita a través del teléfono marca SAT 01 55 627 22 728 y también mediante el servicio de chat 1 a 1 en el portal del SAT www.sat.gov.mx con el ánimo de generar confianza y brindarte ayuda profesional y responsable. Todos nuestros servicios son gratuitos y permanentes. Sin embargo, para ofrecer un mejor servicio para la atención de la regularización de tu situación fiscal y la extinción de tus adeudos fiscales en su caso, también de manera presencial te recomendamos obtener una cita en los servicios de orientación fiscal, regularización de obligaciones y en el servicio de cobranza, en los cuales buscamos la conclusividad del servicio que amablemente nos solicites. En las próximas cápsulas continuaremos tratando este tema a fin de mantenerte informado y proporcionarte todos los elementos necesarios para que tengas un excelente cumplimiento de obligaciones. No es difícil, solo se trata de conocer tus obligaciones del régimen en que tributas y estar en comunicación con la autoridad para facilitarte tu vida fiscal y el crecimiento de tu negocio. Puerta atención, muchísimas gracias.